Música Oye, oye, no estaréis viendo el Madrid, ¿no? Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí Yo ya no fui a tu cruzada, dijo el gaditano Porque la mejor guanta de toda la vida se da sin mano Yo no tengo el tribillo, no te lo tomes a cachondeo Yo no tengo el tribillo, pa' Y tú no tienes museo Si Cádiz es la madre de tu acento La reina de tu tiempo y tu rutina Si a Cádiz tú la sientes tan adentro Que nunca el repertorio se termina Y era Cádiz con su forma y su defecto Y no le echas tierra encima Y no le echas tierra encima Eso lo han prohibido por un motivo evidente Por un motivo evidente Por un motivo evidente El plástico en el mar es una amenaza para el medio ambiente Aquí llega ya su pelo Más valiente y más vacilón Olas de 15 metros Viento es un acanado La letra de un tiburón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a la sana sana, sana culito de rana califonita Dame uno de tus besos que ya con eso no se me quita Y dame tu carnavales Y así se me van los males Y el corazón me palpita La codo, 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 tocado de la, tocado de la, tocado de la, la cortita, si no, eso es.